en roma está llegando ahí por el con la lancha a ver había más imágenes los shows que contrataron bueno iba a ser una fiesta eso sabíamos de varios sigamos pasando sigamos pasando para que este hoy se casó ayer y hoy hoy era el segundo día esto es lo que fue compartiendo los fotógrafos que fue que compartió la primera foto que vimos donde se lo vio arredrado por eso nos fuimos o sea que esto había performance porque esta gente una araña sola todo el cubierto cuánto no olvido una luca una luca verde cubierto 5 lucas preparando toda la mesa las chicas y él no debe saber quiénes son los que se casan dice yo lo posteo hay por favor que el cual deben haber pedido reserva y los cubiertos claro es que filma cortadito le vemos sólo la cola del vestido no sé no sé no no sé no se sabe nada a ver qué comieron medio pobre chiquitito muy pobres para los vídeos me quedo acá yo prefiero muy rápido todo eso que mira qué linda vajilla con que se vea una verdadera espanto eso te lo hago yo en cerámica es lo que estuvo estuvo bueno tuvieron los pimpines italianos claro tuvieron distintos shows mirar pitbull ahí estaban cantando no me intriga todo el ojo la verdad que la torta la torta la torta es un edificio la torta es un edificio y eso no entendí que era una chica ella llegó volando el avión el avión son shows fuegos artificial viste que la performal usaron gente unas mujeres sin cabeza y ahí había tapinado para hablemos hablemos en serio qué buen gusto qué envidia que les tenemos mirá qué buen gusto te pusiste una mujer vestida de lámpara mirá que soy finoli esto lo haces acá te critican todo claro vos se das cuenta te dice mirá qué groncha no hacen eso mirá lo que es eso sinoli sinoli si tu casamiento lo hace tu tío y dice mirá ya se puso en pie del tío claro te pones una mujer con cabeza de velador y te destruyen acá pero naciste en el arco de combo y decís mirá qué glamour qué elegancia qué elegancia igual esa que están con los globos también pobre mujer qué cantidad de horas que la tuvieron son bailarines ahí se casó la hija del dueño la hija de quién del dueño de lamborghini qué pasó dale una pata en el pecho te emocionaste con esto bueno le deseamos toda la felicidad del mundo quisiera se emocionó quisiera hablar con con Luli Salazar por favor como debe estar como debe estar porque dice que está incurriendo como lo que se está vamos a hablar seguramente con Luli pero ahora tenemos que hablar de Yatra ¿qué tal? ¿qué tal?